Hola a todos, otra vez yo, Juan Soto. Un gusto saludarlos otra vez. En este video quiero hablar un poquito acerca de la oficina virtual, cómo hacer una orden y cómo inscribirte en Recompensas Esenciales. Entonces, este video tal vez esté un poquito largo, pero va a valer la pena que ustedes lo vean y lo compartan con todo su equipo en Chile. Así que voy a compartirles mi pantalla otra vez. Lo que vamos a hacer es ir a la oficina virtual, así que recuerden que tienen que poner su número de distribuidor y su contraseña. Y lo primero que ustedes van a ver cuando entran a su oficina virtual es esto. Esta página aquí. Aquí van a tener un tablero, van a tener diferente información como su PB, su OGB, que de eso vamos a aprender más adelante en algunos de nuestros seminarios de entrenamiento de negocio. Pero bueno, hoy quiero hablar simplemente de cómo hacer una orden. Si queremos hacer una compra, una compra regular, lo que le llamamos en Yungly, una orden rápida, vamos a dar clic aquí en comprar. Y nos van a aparecer los productos que van a estar disponibles para Chile. Ojo con esto. Como Chile es un país NFR, tiene dos tipos de catálogos. Si queremos enviar el producto directamente a Chile con el nuevo método que tenemos, el catálogo que tenemos que utilizar es Global NFR. Si escogemos este catálogo de US English, no va a funcionar. Esto es para si ustedes quieren enviar un producto dentro de los Estados Unidos. Entonces, escogemos Global NFR porque vamos a mandar a Chile. Y vamos a buscar el producto que queramos. En este caso yo quiero incienso. Entonces, busco incienso. Quiero lavanda. Puedo buscar lavanda. Y vamos a ver si encontramos menta también por aquí. Ok, menta. Perfecto. Son los tres productos que yo quiero. Vamos hacia hasta abajo. Y mis productos que yo escogí van a estar aquí. Ok. Si tengo o califico para promociones, las promociones van a estar aquí abajo. Doy clic en finalización de compra. Y voy a asegurarme de que la dirección que yo tengo de envío es una dirección en Chile. Ok. Voy a elegir mi método de despacho. Y recuerden, siempre, siempre tenemos que usar Landmark Global. No usamos FedEx y no usamos DHL. Porque si escogemos esas dos opciones, cuando llegue el producto a Chile, aduana les va a cobrar los impuestos por importar el producto y Young Living no va a pagar esos impuestos. Ok. Y aparte que el envío, como ustedes saben, es muchísimo más caro que usar Landmark Global. Entonces, vamos a utilizar Landmark Global. Vamos en paso siguiente. Agregamos un método de pago. Aquí. Sí, van a agregar una tarjeta. La van a guardar. Y después vamos a dar clic en paso siguiente para pagar la orden. Y listo. Ahí acaba todo. Ustedes pagan su orden. Su orden se va a procesar. Y les va a llegar a Chile dentro de 6 a 12 días. Ok. Bien. Entonces, así es como hacemos una orden rápida. Esto es bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero inscribirme en Recompensas Esenciales, que es nuestro programa de lealtad, en Young Living? Cuando ustedes ingresen a su oficina virtual, van a ver otra vez el tablero. Ok. Donde vamos a ir es a pedido mensual de RE, Recompensas Esenciales. Vamos a dar clic ahí. Y vamos a tener dos opciones para enviar. El pedido mensual NFR o el pedido mensual directo del almacén. Nosotros, si queremos enviar directo a Chile, vamos a siempre elegir pedido mensual NFR para que vaya directamente a Chile. Vamos a hacer clic en Unirse Ahora. Y vamos a escoger los productos mensuales que nosotros queramos. Ok. Recuerden, Chile es un mínimo de 50 PBs, de 50 puntos, para que tú puedas hacer órdenes de recompensas esenciales. Entonces, vamos a escoger menta. Vamos a escoger lavanda. Vamos a escoger limón. Menta, lavanda y limón. Entonces, checos, si esos tres aceites me dan 50 PBs. Ok. Y sí, sí me dan 50 PBs. Aquí está el subtotal, 57.25. Voy a guardar mi pedido mensual. Ok. Voy a elegir un método de envío. Y otra vez, solamente debo escoger Landmark Global. Ok. No escogemos ningún otro método de envío. Vamos en Paso Siguiente. Y vamos a escoger la fecha en que nosotros queremos que esto se procese o este pedido se procese. Por ejemplo, estamos en agosto. Yo quiero que mi pedido se procese cada 10 del mes. Ok. O cada 15 del mes. Depende de lo que ustedes decidan. No hay ninguna restricción. Si ustedes ven estos cuadritos, por ejemplo, el 27 de agosto que está como bloqueado, es porque en estos días ya hay muchas órdenes que se tienen que hacer. Entonces, ya no está disponible el día. Ok. Solo los que estén en blanco vamos a poder elegir. Entonces, escojo el 15. Mi sugerencia es que si ustedes pueden, siempre escojan sus órdenes de autoenvío el día 15 o más tardar el día 20 del mes. 20 de mes o antes. Para que si hay algún problema, ustedes tengan suficiente tiempo para poder arreglar ese problema con su órdenes. Ok. Entonces, voy a escoger yo el día 15 de agosto. Voy a hacer clic en Siguiente. Y necesito guardar una tarjeta. Ok. Cuando yo añada mi tarjeta, la voy a guardar. Voy a elegir Guardar Cambios. Y el día 15 de agosto, mi orden o el día que ustedes hayan elegido, mi orden se va a cobrar. Sí, van a cobrar mi tarjeta. Y mi orden se va a procesar. Ok. Y así es como hacemos nuestras órdenes de recompensas esenciales. Bien sencillo. Recuerden, siempre tenemos que agregar o escoger el método de envío del Landmark Globo. Ok. Espero que esto haya sido bastante sencillo para ustedes. Cualquier pregunta que tengan, pueden hablar a servicio al cliente. Ellos siempre están dispuestos a ayudarles con sus órdenes. O nos pueden mandar un correo también a apoyo arroba youngliving.com y con gusto les vamos a ayudar. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.